Huele, huelele, 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 huelela, huelele, huelela, 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 huelela. No la huela más, del continente hermano llegamos a disfrutar de este día especial. Venimos de diferentes tribus y ahora nos vamos a presentar. Esa es la tribu Lomasa y Mará, los mosquimanos no pueden faltar. También la tribu de los fútbol así, y los del fondo quién coño será. Somos los conguitos y estamos reguete bien, y pie con los chocolates y los cacahuetes también. Pasilo, llevo el pasilo, todo el mundo a gozar, conmigo ponte a disfrutar, a bailar, todo el mundo a bailar. Señores, venga no lo dudes más, venga no lo dudes más. Yo soy aquel negrito que un día vino en cayuco, y ahora me estoy forrando, vendiendo estos pelucos, vendiendo estos pelucos, vendiendo estos pelucos, y hasta un reloj de buco. ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡A todos los negros no llega hasta el pie! ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡Por el tobillo tú la puedes ver! Todos los chicharreros están de enhorabuena, su equipo el Tenerife va a jugar en la primera, pero en cambio la palma se queda en la segunda, a ver si por lo menos ganamos la Champions Burger. ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡A todos los negros no llega hasta el pie! ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡Por el tobillo tú la puedes ver! Si el Tenerife sube a la liga las estrellas, tendrá que reforzarse, pues seguro que se estrella. Alparo, Nilo y Richi son buenos jugadores, pero el mejor de todos es el mi colega Komen. ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡A todos los negros no llega hasta el pie! ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡Por el tobillo le llega a la nuez! ¡La nuez! Me llevaron patero, y una virgencita vino, fuerte fiesta se formó, en la romería del Pino. Muchas niñas guapas vi, vestidas de forma extraña A un viejito pregunté, ¿de qué coño eso trataba? Ves, vaca moreno, te voy a explicar, la ropa canaria más tradicional Cultura de un pueblo, como puede ver, la llevo mi abuela y mi nieto también Ese muchacho viene de campesino, su ropa es de lana, también de lino La chica va muy guapa, lleva un corcel, su traje es de paño y se da también Y eso que allí viene, ¿de qué coño van? Eso no es romero y eso es nada de nada Si no son romero, ramera será Y van disfrazadas para el carnaval De la romería, mándese a mudar Nuestras tradiciones hay que respetar Pa, 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 pa Y pumba, y pumba, acaba de llegar Viene con nosotros a este festival Y pumba, y pumba, con su amigo Timón Que quiere cantarte aquí esta canción Hakuna Matata Vive y deja vivir La papa con mojo Lo que me gusta a mí La papa con mojo El buen mojo pico La papa con mojo No hay nada mejor Ni en McDonald's Tampoco el Burger King Lo más sabio es Saber pedir Papita con mojo Papita con mojo Papita con mojo Esta noche voy a preparar Una receta típica de allá De esta manera quiero agradecer A los canarios su vitalidad Pongan mucha atención A su preparación Chorro de aceite, happy day Cuerno de cabra, rabo, buey Una bolsita de azafrán Tómate no puede faltar Ni como colofón Sopa de chiquiarrón Hey, what's American soup Sopa pa' mí, sopa pa' mí Entra en un puño de sal Sube el fuego What's American soup Sopa pa' mí, sopa pa' mí El chiquiarrón aquí sabrá A veneno A veneno Yo soy gay Soy gay Las burgas de Tenerife Son las mejores del mundo Yo soy gay La patrona de Canarias La viviente candela Yo soy gay Soy gay La duna de Más Paloma Dice que está en la laguna Yo soy gay Y la playa, la cantera La ponen en candelaria Yo soy gay Soy gay Tenerife Tenerife tiene el teire Y el valle de la brotaba La playa, las teresitas Auditorio que te cae También tiene el oro Parque, su carnaval lo mejor Y allá solo tenemos maricones Soy gay Soy gay Tenerife Que todo es de maravilla Yo no comprendo señores Porque me tienen en piso Lo que sí ya tengo claro Es porque me tienen en paz Y es que el chicha está loquito Por ser gay De gran canaria El chicharrero está loquito Tenerife, dicen tenis Llaman bubango A un calabacín Un asadero por aquí Es chuletada Y entonces con yo Yo me puse a investigar Si no hay chuletas El asadero es de pollo Seguramente una pollada Llamará Y si no hay pollo Y lo que comen son pollitas Mucho más claro Para el chiche A su manjar Mucho más claro Para el chiche A su manjar Una sardina Dos sardinas Tres sardinas y un chicharro Una sardina, dos sardinas, tres sardinas y otro chicharro Pum bum 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 bumá Hip hop, divers offensive offensive Tire, tire, leónes, leónes, vaca toros, cabras y cabrones ¡Oh, oh, oh, tigres, tigres, leones, leones, vaca toro, cabra, sí! ¡Oh, oh, oh, tigres, tigres, leones, leones, vaca toro, cabra, sí! Y sobre la burra los bambones. ¡Oh, oh, oh, tigres! ¡Oh, oh, oh, tigres, 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 tigres! A ti te le dirá la cara al caminar, que sólo piensas que vengo a escujar. ¡A ti te le dirá la cara al caminar!